Hola chicos como están, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el titulo del dia hoy venimos con un video bastante epico porque les voy a estar mostrando una partida que me jugue en una sala personalizada de un youtuber que ustedes ya saben que actualmente faltan unos días para que este llegando un modo de juego y Garena Free Fire le envía a los influencers de la comunidad chicos de youtubers obviamente les mando salas personalizadas para que ellos tuvieran la posibilidad de estar jugando este modo de juego antes que otras personas, cabe la redundancia decir chicos y quiero explicarles antes de pasarles a mostrar o dejarlos con la partida, de que este modo de juego supuestamente según en lo que yo vi en las salas personalizadas lo podemos estar jugando en escuadra, en duo o en solo para que ustedes tengan en cuenta estos chicos va a estar muy muy epico, antes de pasar a mostrarles esto también también quería notificarles obviamente de que te llegaron por acá unas recompensas donde nos van a estar dando por nosotros estar jugando el modo de juego luz roja y luz verde, nos van a estar dando la posibilidad de nosotros conseguir el traje este de prisionero para que ustedes más o menos lo vean, me gusta lo que sería la temática ahí está más o menos para que ustedes vean, ustedes van a hacer diferentes misiones y van a poder conseguir lo que sería este traje, hasta el momento esas serían las únicas novedades que hay para nuestra región me gusta lo que sería la temática esta, esta pared luz ya se las había mostrado pero también llegó como evento de recarga ahora chicos, dejando todo esto a un lado vamos a pasar con lo que sería la partida entré en lo que sería la sala de mi compañero Neromero, de mi amigo Neromero y me eché una partidita, no me fue muy bien que digamos pero por ahí les voy a estar dejando con lo que sería esta partida espero la disfruten y ya saben chicos, apoyar el video con su epico like compartiendo el video con todos sus amigos, suscribiéndose en el canal si son nuevos activando la campanita para que no se penan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire la campanita para que no sepan con la campanita para que no sepan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!